¿Cómo están tus relaciones más valiosas? ¿Son fuertes y prósperas? ¿O necesitan un poco de atención o ayuda? En este vídeo vamos a ver cuatro estrategias que, tanto en investigación como en terapia, hemos comprobado que son muy eficaces para darle vida y energía a todas tus relaciones. Antes de ir al vídeo, te invito a que te suscribas a este canal para enterarte de más vídeos como este. Da clic en la campanita y compartí este vídeo con quien te parezca que puede resultarle interesante. Incluso en las relaciones más lindas y nutritivas pueden aparecer momentos en los que hay poca energía y el vínculo parece apagarse un poco. Pero existen recomendaciones validadas científicamente para llenar nuestros vínculos de energía nuevamente. Recomendación número 1. Generosidad. Las relaciones son sistemas necesariamente recíprocos. El apoyo, el acompañamiento y la energía tienen que ir en ambas direcciones. Todo lo que va, vuelve, dice el Dalai Lama. Y nos recuerda que somos egocéntricos y egoístas, pero tenemos que ser sabiamente egoístas, no tontamente egoístas. Si descuidamos a los demás, nosotros también perdemos. Necesitamos que la gente entienda que la mejor manera de satisfacer su propio interés es preocuparse por el bienestar de los demás. La investigación científica demuestra que el Dalai Lama tiene razón. Ayudar a los demás beneficia a los demás y en la misma medida a quien ayuda. Existe un vínculo neuronal entre generosidad y felicidad. Ser generoso es una forma de predisponer al cerebro para que experimente buenas emociones. Y esas buenas emociones, a su vez, nos hacen más propensos a ayudar a los demás en el futuro. Un círculo que se retroalimenta entre sentirnos mejor y tener cada vez más ganas de ayudar. La generosidad es un espiral hacia arriba. Ahora, mira tus relaciones y pregúntate, ¿tus relaciones tienen equilibrio entre dar y recibir? ¿O sos siempre vos quien da y recibe poco? ¿O das poco y recibís mucho? Recomendación número 2. Practica la curiosidad radical. Esta herramienta es maravillosa, de las más poderosas que vas a encontrar. La curiosidad, una curiosidad real y profunda por lo que experimentan los demás. Es poderosísima en las relaciones. Abre vías de conversación y conocimiento que no sabíamos que existían. Ayuda a los demás a sentirse comprendidos y apreciados. Puede incluso aumentar la fuerza de vínculos nuevos y frágiles. ¿Conoces a alguien que siempre esté hablando con gente, preguntándole sobre sus historias y opiniones, genuinamente interesado en saber qué hace la otra persona, cómo piensa y siente? Bueno, no es casualidad que estas personas sean a menudo muy alegres y vivas. La próxima vez que estés frente a una persona nueva, pregúntate, ¿quién es realmente esta persona y qué hace? Entonces es tan sencillo como hacer una pregunta, escuchar la respuesta y ver a dónde nos lleva. Siempre fui curiosa. Me he dado cuenta que la curiosidad genuina por saber de la vida de los demás me ha llevado a lugares inesperados. Preguntarle a las personas por sus sueños o miedos más profundos en una conversación cotidiana fue haciendo que mis vínculos se fortalezcan muchísimo. Algo tan simple como un ¿y te gusta lo que haces? o ¿y qué es lo que te gustaría hacer? puede llevar la conversación a otro plano. Tengo amigos muy íntimos que han surgido a partir de este tipo de preguntas curiosas. No hay nada más poderoso que ser curioso para conectar con los demás. La curiosidad genuina invita a las personas a compartir más de sí mismas con nosotros, lo que a su vez nos ayuda a comprenderlas. Incluso un pequeño interés por la otra persona, una breve pregunta puede crear entusiasmo y mucha más conexión. Recomendación número 3. Comunicar que entendemos a los demás. Escuchar lo que le pasa a otra persona y devolverle algo que dé cuenta de que comprendimos su experiencia hace que conectemos con el otro de manera inmediata. Es hermoso sentir que hemos comunicado algo y que la otra persona nos dice algo que da cuenta de que se ha puesto en nuestros zapatos y sabe de lo que le estamos hablando. Oír de otra persona una interpretación exacta de nuestra propia experiencia pero articulada con sus palabras es emocionante. De repente alguien nos ve tal y como somos y esa experiencia rompe momentáneamente la barrera que sentimos entre nosotros y el mundo. Ser visto es algo increíble. He aquí un paso crucial para conectar con los demás. Comunicarles tu comprensión sobre lo que les pasa. Y lo mejor es que la emoción de la conexión se produce tanto para la persona que ve, la que dice el comentario, como para la que es vista quien está contando lo que le pasa. La conexión y la sensación de vitalidad van en ambas direcciones. Recomendación número 4. Analizar tus relaciones con regularidad. Si tu vida social no es como te gustaría, es interesante hacer una revisión reflexiva con más frecuencia. Nunca está además tomarse un minuto para reflexionar sobre cómo van tus relaciones y qué desearías que fuera diferente. Quizás a fin de cada año o en tu cumpleaños podés dedicar unos minutos a dibujar tu universo social actual y pensar en lo que das y lo que recibís y cómo te gustaría estar dentro de un año. A los 12 meses, volvé a ese mapa para ver cómo han cambiado las cosas. Para hacer el análisis de tu universo social, vamos a tomar una hoja y algo para escribir. Da pausa al video y anda a buscarlos. Ahora vamos a incluir en él a las 5 personas más valiosas para vos hoy. Anotá sus nombres. Ahora puntúa del 1 al 10 a cada persona valiosa en tu vida según las siguientes preguntas. Seguridad y protección. ¿Recurrirías a esta persona en un momento de crisis? Aprendizaje y crecimiento. ¿Te anima a probar cosas nuevas, a arriesgarte o perseguir los objetivos de tu vida? Cercanía emocional y confianza. ¿Lo sabe todo o casi todo sobre vos? ¿Podés pedirle apoyo cuando estás estresado? Experiencia compartida. ¿Ha compartido muchas experiencias con vos? Ayuda. ¿Recurrís a esta persona si necesitas ayuda para resolver un problema? Diversión y relajación. ¿Te hace reír? ¿Te hace sentir relajado, conectado y a gusto? Tómate tu tiempo. Una vez completado el cuadro, aquí van preguntas para reflexionar. ¿Hay columnas con muchos números bajos o números muy altos? ¿Qué te dicen? ¿Te llevaste alguna sorpresa en tus respuestas? La sabiduría de las pruebas científicas recientes dicen que nuestras relaciones son realmente una de las herramientas más valiosas para mantener salud y felicidad. Invertir tiempo y energía en ellas es vital. Va a tener impacto en cada uno de los aspectos de tu vida. Si querés ahondar más, te recomiendo escuchar el episodio número 93 del podcast psicología al desnudo llamado la llave de la felicidad relaciones sanas. ¿Cuál de estas cuatro claves vas a incorporar hoy? Contanos en los comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte a este canal para ver cada vez que salga un nuevo vídeo como este. ¡Gracias!